La Promotora Internacional 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 Ay mi santiadera Esa puentecita, esa maminita Mueve la pollera, mueve la pollera Qué rico, qué rico, qué saboroso Así, así Lambra, may, cupa, may, yo Banda, mel, y cuña, may, yo Chiquiame, cuña, may, yo Banda, mel, y 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 cuña, may, yo Qué lindo bailan los engreídos de casa Alison, Maya y Arlene Valesca Así, 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 esa puentecita, mamachita Una puentecita, otra puentecita Una puentecita, otra puentecita Yo no hice nada malo Para tomar con mi vida Yo no hice nada malo Para tomar con mi vida Solo roba el corazón De los chicos ancianqueros Solo roba el corazón De los chicos ancianqueros Para la empresa T.L.G. contratista Ahí está mi amigo Luis Peñalosa Como el gerente general Arriba con la banda Amaba a tu padre Soy mira Peñalosa Ay, 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 ay Cuentacita Que te diste con vestido Para llorar a la unida Que te diste con vestido Para sufrir a la unida Solo roba el corazón A los chulos traicioneros Solo roba el corazón A los chulos traicioneros Que te diste con vestido Para estar llorando de pueblo en pueblo Grata Santiago Ojalá nunca llores como yo Salud Yo no te dejaba bien Solo tú sabes mi sufrimiento Uuuh, 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 uuuh Sin llorar, sin llorar Lo más amoroso Porque eres cosa buena Llora, sufre Y mira lo que te permite Hombre traicionero Que le voy a hacer Que le voy a hacer Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh Música